Hola a todos en esta ocasión hablaremos sobre la monarquía absoluta y el periodismo popular al amparo de la revolución inglesa como todos conocemos durante el siglo 17 la historia del periodismo y de la comunicación social en general se enfrenta a grandes cambios en las estructuras sociales generalmente producidas en europa justamente en esta época se disputaron el poder varias fuerzas sociales que se enfrentaron a la iglesia y a la monarquía que hasta ese entonces eran las clases dominantes que ostentaban el poder político social y económico en europa la iglesia se fue debilitando por la división interna que es de entre sus miembros lo que repercutió en el sometimiento al poder de la realeza en aquella época se empezaron a circular las primeras hojas impresas y en muchos casos manuscritas que aún no tenían una periodicidad definida pero se asemejaban a los periódicos que posteriormente empezaron a circular estas primeras hojas volantes hojas impresas no desarrollaban las condiciones básicas del periodismo generalmente la o principalmente la oportunidad de la información es por ello que fueron consideradas no como precursoras del periodismo que más adelante se desarrolla las primeras publicaciones que tuvieron una periodicidad específica fueron los almanaques de forma rudimentaria que empezaron a circular éstas se publicaban con un periodo de un año anualmente se distribuían estos periódicos estos almanaques perdón pero el más adelante a raíz de la realización de la feria de frankfurt en alemania que se realizaba dos veces por año dio origen a la necesidad de publicar los almanaques de forma semestral es decir dos veces al año con lo que la periodicidad de las publicaciones se fue reduciendo en cuanto al tiempo más tarde en 1605 en bélgica aparece el primer diario denominado últimas noticias que fue considerado el primer periódico en este en europa este periódico pues es el que del que se tiene mayor constancia histórica de su existencia en la antigüedad en el siglo 17 también habían otros periódicos ya que cumplían una función informativa estaban entre los principales el abc en francia el gacete en italia y el newspaper en inglaterra el hecho más importante que impulsó el desarrollo del periodismo fue sin duda la revolución ingles como todos conocemos la reforma protestante tuvo una mayor fuerza y amplitud en lo que es inglaterra alemania italia y los países bajos mientras que españa y francia aún eran naciones que tenían mayor lealtad al papa entre 1640 y 1688 inglaterra vivió dos revoluciones importantes esta última la de 1688 sacó de una forma definitiva la monarquía del poder y se estableció el poder popular en los estratos políticos económicos de aquella época justamente la revolución se produjo a raíz del conflicto entre los estuardos que eran partidarios del absolutismo y el parlamento que fue defensor de las libertades nacionales el resultado pues de esta revolución en la primera en la primera lida en 1648 se dio origen a la creación del parlamento y fue justamente este parlamento el que se encargó de abolir la monarquía en en inglaterra está con la abolición de la de la monarquía pues se le restó espacio al poder monárquico que aún se mantenía en auge hasta hasta aquella época años después llegó el denominado periodo de la restauración en 1688 mucho unos años antes el rey carlos segundo que era católico y absolutista firmó ya un tratado en donde se alejaba a los papistas de los puestos públicos empezó con ello ya la separación entre los poderes de monárquicos y de la iglesia que reinaban todavía en aquel entonces como consecuencias de la revolución inglesa se produjo el afianzamiento del poder constitucional el poder por derecho divino se dio paso a la soberanía popular justamente con la creación del parlamento al que hicimos referencia se impulsó el deseo de reemplazar la soberanía absoluta por una monarquía constitucional en la que tenía participación el pueblo y no únicamente la realeza mucho menos la iglesia y se afianzó más la rivalidad que existía entre los conservadores y los liberales uno de los hechos importantes también es el impulso de la revolución industrial la clase burguesa ostentaba tanto el poder económico y político aún en aquella época por lo que la actividad comercial pues dio origen a la formación de grandes capitales que se invirtieron sobre todo en la banca principalmente y también en la producción la revolución industrial produjo grandes cambios técnicos y reformas en la producción que se destacaron principalmente en el reemplazo de la mano de obra inicia entonces una serie de producción de diferentes productos susceptibles de ser publicitados esto durante el siglo 18 muy bien con esto hemos realizado una breve revisión a los orígenes del periodismo enmarcados en la revolución inglesa por su atención muchas gracias